Universo y pues hoy tenemos el anuncio una noticia especial estamos en diseñando las noticias del día de hoy pero tenemos una noticia especial el día de hoy y es que ni más ni menos que se ha revelado por fin lo que es el lanzamiento en tele nacional de dragon ball super por fin la batalla terminado anteriormente habíamos anunciado que estaba peleando debe este caso en canal 5 para los derechos de dragon ball super pero hoy se ha anunciado que dragon ball super se quedará en canal 5 así es se va a quedar en canal 5 y han anunciado el día la fecha y todo lo que es su llegada al canal de tele nacional mexicano canal 5 su llegada será el próximo 2 de octubre en el horario vespertino de 10 de la noche porque a las 10 de la noche actualmente se están transmitiendo lo que es dragon ball zeta lo que se está transmitiendo que los cabellos hoy ajo en canal 5 entonces posiblemente vaya a haber un alargamiento o vamos a ver que vamos a no sabemos que van a poner el medio en este este digamos dragon ball zeta luego de amor super anteriormente también los cabellos zodiacos todos sabemos cómo van a acomodar ellos el horario pero así es llegará el próximo 2 de octubre a canal 5 dragon ball super posiblemente mucha gente dice que posiblemente no va a haber censura en este caso porque ya es un horario vespertino y también el horario va a ser de lunes a miércoles la transmisión de dragon ball super esto es porque mucha gente nos ha comentado nos ha dicho y todo eso que porque es que de hecho estuvimos viendo algunos vídeos que estaban viendo y se ha anunciado anuncian que es dragon ball super llega el 2 de octubre pero no anuncian qué días va a tener va a ser lunes martes y miércoles a las 10 de la noche espero que les haya gustado esta noticia express si les gustó los invitamos a dimension universe estamos soltar en dimension anime pero denle like a dimension anime y si quieren saber todo nuestro contenido que estamos trayendo a dimension universe donde tenemos lo que son noticias de anime videojuegos tecnología y muchas cosas más recomendaciones y deseos yo soy su amigo rambo kimura y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós